Y por supuesto, falta hablar del diseño, que es más grande y más grueso y más pesado el Apple Watch Ultra. Y en realidad, el peso no me molesta tanto, pero el grosor sí. Siento que el Ultra se me atora más en lugares donde el Serie 8 simplemente no. Por ejemplo, en camisas de botones de manga larga, que no uso mucho, pero me incomoda mucho el Ultra porque no pasa bien la camisa y se siente muy apretado. A veces caminando también lo rozo con la pared porque no mido lo grueso que está, pero lo bueno es que está hecho de titanio y zafiro, entonces no le pasa nada y ha resistido muy bien a pesar de que le he metido muchos golpes. Pero definitivamente lo noto más grande en mi muñeca y la orilla es filosa. Esto puede rayar otras cosas. Me he rayado las uñas administrando el reloj y también puede rayar otros teléfonos, así que tengan cuidado. Vean nada más cómo se rayó este teléfono viejo cuando lo pasé encima del Ultra. La corona digital también está más grande y es más fácil navegar. Me gusta mucho la corona digital y, por supuesto, el nuevo botón naranja, el botón de acción. Es útil, pero después de utilizar el Ultra un buen rato, creo que no es totalmente necesario. Yo lo tengo en cronómetro cuando, por ejemplo, estoy cocinando o quiero ver cuánto tiempo me tardo en hacer algo o en editar un video. Lo prendo, se prende el cronómetro y puedo ver más o menos cómo va el tiempo. O también lo he utilizado para poner la linterna ahí y cuando camino de noche simplemente con un botón prendo la linterna y puedo caminar. Es bastante útil. Pero lo veo más como una función cool y no una función súper necesaria.